...de personas que vienen en representación del grupo Gerrara, que es un grupo que se encarga de hacer unas cocinas hermosísimas, y ellos vinieron hoy a supervisar nuestra cocina. ¿Y saben una cosa? Sí. Salimos seleccionados para arreglar nuestra cocina. Vamos a tener una cocina hermosísima para la elaboración de nuestros alimentos. Una cocina que va a estar reluciente, así como la tienen ustedes en su casa. Así que vamos a darle un agradecimiento al grupo Gerrara por habernos seleccionado a nosotros. Así que un aplauso y vamos a decir... ¡Gracias!